Música Continuamos con el diario del lunes, le vamos a dar la bienvenida a Jorge Joffre él es el director de la diplomatura de seguridad ciudadana de la facultad Blas Pascal gracias por venir y bueno la primera pregunta recientes cambios en la provincia de Córdoba en el área de seguridad y por otro lado el reclamo de la gente, pidiendo respuestas concretas da la sensación de que la delincuencia se ha llevado a puesto absolutamente todo no importa la hora, no importa el día, si son niños, si son escuelas, si son adultos nos sentimos muy vulnerables, ¿por dónde debería el gobierno que ha planteado este reciente cambio comenzar a esbozar una estrategia concreta que dé resultados? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y de hecho como bien lo referenciás el problema desborda en todos los escenarios es un problema de seguridad serio que ha obligado al gobierno a tomar cartas en el asunto tratando de generar un shock de confianza este es el tema ahora bien, la gran pregunta que nos hacemos es ¿cómo reconstituir esta confianza cuando los actores que toman o van a la palestra en este momento son los mismos que desde hace mucho tiempo vienen planteando estas mismas cuestiones y en los mismos términos? Con los mismos resultados y con resultados complejos como son los que hoy generaron este cambio o con peores resultados, digo, porque el dedito ha avanzado muchísimo Jorge, ¿hace referencia a algún funcionario en particular? En particular, a quien vamos a referenciar de aquí en más en el tema de seguridad más allá del rol del ministro de gobierno en esta materia es Claudio Estampaglia Claudio Estampaglia es un hombre conocido en el ambiente académico con el cual compartimos muchísimos escenarios de debate y discusión académica y coincidimos en muchas cuestiones el problema es que en los últimos años el planteo siempre ha sido el mismo en el día domingo Ariel Vodanov en perfil hizo una reseña muy clara de lo que piensa Estampaglia de lo que le debe haber dicho Estampaglia de cuál va a ser su perfil, pero si nosotros analizamos en otros diarios de aquí de Córdoba del 7 de febrero de 2016 es exactamente lo mismo que dijo en aquel momento Estampaglia lo vuelve a decir ahora ¿Y qué es lo que dice ahora? Y ahora dice que el eje el eje, y lo dijo antes el eje de la gestión de este nuevo plan lo dijo en aquel momento y plantea que es su eje hoy es escuchar al ciudadano una nueva gestión policial y el combate contra el narcotráfico exactamente lo mismo que se dijeron hace 6 años Si tuviéramos que analizar la situación de Córdoba hoy así como estamos con los números, las estadísticas y demás ¿Cuál es el principal problema en materia de seguridad? Aquí vemos un problema que es bastante complejo y hay que analizarlo minuciosamente ¿Por qué? Porque el discurso de la seguridad está bien enfocado ese discurso de la seguridad internacionalmente está dando buenos resultados ¿Qué es lo que ocurre? que si se permite esta referencia en el barro no está pasando eso no se observa está claro de que no existe en estos ámbitos políticos una buena explotación de lo institucional para que esto ocurra y no se está apuntando a cuáles son las trabas institucionales que no permiten que se instaure este modelo y esta perspectiva ¿Cuál sería? Y bueno, yo creo que hay que discutir ¿Cuál es el modelo policial? Un modelo policial con tono castrense machista pegado a un esquema más cercano al uso de la fuerza y la represión que a la contemporización y al diálogo en todos los sectores de la comunidad Ahora, Jorge, Estampalia es justamente uno de los creadores de la policía barrial que es un área de la policía que quiere demostrar capilaridad y prevención en las zonas más vulnerables Ahora, viene de hace tiempo la policía barrial pero o no vemos los resultados los buenos resultados o no estaría funcionando bien ¿Qué pensás? Hay dos cuestiones al respecto de eso La policía barrial quienes estudian estas cuestiones de seguridad y ustedes que están también analizando con el afán de informar estas cuestiones de seguridad no pueden desconocer que ha habido determinados momentos en la historia cercana de esta policía barrial en que ha tenido avances y retrocesos traumáticos Venimos de un retroceso traumático y en los últimos meses ha tratado de reinstalarse nuevamente pero acá hay un tema que es puntual y que vos lo planteaste muy bien es que estamos hablando de un área de la policía barrial y no hay experto a nivel mundial y si se me permite citar a uno de los expertos más significativos en el tema de policiamiento comunitario que es Hugo Friulín de Chile él plantea que los fracasos en policía barrial se dan cuando se pretende instalar un área de policía comunitaria dentro de lo que es una cultura institucional que no tiene capilaridad para comprender ese modelo y sigue bajo su matriz tradicional en un sistema de tensión permanente justamente con este nuevo modelo que atiende a otra forma de relacionarse del policía con la ciudadanía Ahora, digamos el gobierno provincial decidió dos cambios importantes en los últimos tiempos en los últimos meses uno es aumentar el tiempo de capacitación de los nuevos policías y de hecho estamos viendo que no hay muchos policías que salen cada año a la calle porque ha extendido de ocho meses a tres años la formación el otro es el nuevo órgano de control disciplinario ¿Vos crees que estos dos cambios que son importantes medulares van a producir en un mediano plazo un cambio en el sentido que estás mencionando como déficit? El problema es ¿qué le enseñamos? Extendamos el tiempo o lo reduzcamos como sea pero ¿cuál es el modelo que estamos insertando dentro de esa institucionalidad pública? Y el tema del tribunal es el mismo modelo que se refleja desde el año 2004 con el viejo tribunal la policía no se juzga más a sí mismo con un problema serio que hoy tenemos una superposición de capas de control en donde los policías que están en la calle que están en cualquier escenario público saben que los controla el nuevo tribunal o nuevo órgano de fuerza de seguridad los sigue controlando el viejo tribunal de conducta los controla la dirección general de control de conducta policial y los controla la jerarquía policial desde sus potestades disciplinarias ¿cómo hace ese policía para desenvolverse cuando tiene tantos nortes institucionales que le dicen a dónde ir? porque en definitiva el problema es que estamos manejándonos con emplastos cada vez que hay un problema serio a alguien se le ocurre algo importante y superpone capas no funcionó algo del tribunal creamos la dirección general de control de conducta no funcionó algo del tribunal o la dirección general y devolvemos las potestades disciplinarias a la policía cada vez más burocracia y ahora lo mismo con esto digo a ver el problema es la policía enfoquémosnos en este modelo de gestión policial que habla Estampalia y que él mismo desde el año 2015 hasta ahora no ha podido horadar ni siquiera para plantear estas cuestiones que habla de escuchar a la ciudad digo porque el plan discursivamente es pulcro es correcto e internacionalmente da muestras de que funciona que es lo que está ocurriendo y hay trabas institucionales que no se han permitido no han permitido llevarlo adelante porque vamos al territorio nos encontramos con delincuentes que actúan de forma impune armados policías armados mal formados que tampoco se animan a actuar a utilizar el arma por supuesto respetando los protocolos el arma se utiliza en la situación extrema excepcional y demás pero hay también temor de actuar y me da la sensación que es una situación muy desigual reitero delincuentes armados que no tienen absolutamente nada que perder y policías con miedo por dónde se corrige eso eso pasa en todos lados el delincuente tiene una vocación lesiva lesiva de derechos cuando te quiere arrebatar algo por más que no te quiera pegar tiene una vocación lesiva de tus derechos o de tu integridad física y no tiene otra expectativa sino apropiarse de lo que es tuyo en cualquier lado pasa eso la diferencia está en la capacidad de los distintos actores públicos para llevar al éxito el objetivo prioritario de la fuerza pública que es la protección de la ciudadanía esto se resuelve está claro con capacitación con formación con compromiso pero está respaldada la policía para actuar actuar bien no entrar en un gatillo fácil por supuesto hay cuestiones simbólicas de las que tenemos que lo voy a decir insisto con esta idea el policía que observa que tiene el jefe que lo controla el tribunal de conducta que lo controla la dirección general de control de conducta que lo controla digo ¿cuánto gasta la provincia en esto? debe ser la provincia que más gasta en el mundo en materia de control ¿no lo ves como salida a los últimos cambios que se hicieron en la provincia para mejorar la gestión de seguridad? yo creo que la única salida objetivamente es discutir este modelo policial realmente darle un carácter de policía comunitaria a la institución y a partir de esa decisión política a partir de esa decisión política realmente empezar a hablar de cómo se controla ese modelo policial cuál es el órgano que debe controlar cuál es la formación que tienen que tener pero Jorge con la experiencia que usted tiene con un buen plan supongamos que Estampale presenta un buen plan cambia un poco esto que venimos hablando ojalá ¿cuánto tiempo lleva implementar algo que por ejemplo se haya implementado en otro país? bueno esa respuesta Jorge nos la va a dar en el próximo bloque se queda un ratito Jorge especialista en seguridad ciudadana responsable de la carrera de seguridad allí en el ámbito de la universidad Blas Pascas nos vamos al corte ya venimos con más ¡Gracias!